No se ve, que no se ve 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 Nada más y nada menos Que interpretada por el cantante Luis Alonso Naranjo Quien por muchos años estuvo en el grupo nacional SCATS Donde creó éxitos como este Esta noche será el invitado especial en conexión Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para no hacer mucho el ridículo Pero hoy la idea es disfrutar y pasarla bien Además Luis Alonso Naranjo tiene en sus manos una sorpresa para todos los seguidores de SCATS Así que los invito a estar muy atentos a las redes sociales de SCATS porque vamos a estar compartiéndoles poquito a poco lo que tenemos planeado Así que puede ser que venga música, puede ser que vengan conciertos, no sabemos, estamos ahí pues cocinándolo Recibamos con un fuerte aplauso a Luis Alonso Naranjo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Muy bien, Luis Alonso Naranjo con nosotros aquí y y S い s er nombre tarde en ko-fi se me olvidó cambiarme la camisa, pero aquí estábamos ¿Cómo se llama? Confía en Chile, ahí en Villaloyosis ¿A dónde? ¿Qué es la factura? Factura emitida Vamos a tomar una foto Y con esa publicación que ya la vamos a hacer Con esa vamos ahora a saludar Para, Pablo Para, Pablo, 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 para, para, para Para, que falto, para, que falto Para, que falto el capital Para, que falto el capital Sí Ahí está, ahí está Ok, ahora sí Aprovechados Vamos con Charla Técnica Gracias Solís Después nos ve Solís después para más adelante Ok, fuera Martínez en este caso Quienes van, van Veo a Mauricio Oye, acomodado Veo a la máquina Me hace falta alguien Voy de aquel lado Seguramente vos Vámonos Que no te encontrabas Y recuerde que es solo una frase Yo, ¿verdad? Solo una frase por equipo Máquina Así que ¿Qué le parece Giovanni Linares? Sí, señor, dígamelo Sí, de una vez, ¿verdad? ¿Están listos? Sí, señor, así es Vamos de una vez Vamos de una vez Solo una frase, nada más Se puede hacer todo Se puede hacer mímica y toda la cosa Sí Excelente, bueno Muy bien Pero solo una vez Adelante, chucha Solo hay dos La lee Y la enseña a su cámara ¿Está larga? ¿Está fácil? ¿Cómo está? Compraron Compraron pizza A ver La estoy memorizando en este momento Un pedacito Dice Compraron pizza Ajá ¿Será que me regalan Un pedacito? Ah, está bien Está bonita Está fácil Está fácil Facilísima Ok, ahora sí La primera Compraron pizza La que me regalan Va Chunche Va La primera Compraron Compraron Pizza Pizza ¿Será Que me regalan Que me regalan Un pedacito? ¿Me regalan un pedacito? ¿Será Que me regalan un pedacito? Bien, vamos a ir Por ahí va a cerquita Compraron Los Compraron Compraron Comprados Comprados Compraron pizza Compraron pizza Compraron pizza ¿Será? ¿Y la? ¿Será? ¿Sin la? ¿Será? Que me regalan Un pedacito Compraron pizza ¿Será? ¿Y sin la? Que me regalan Un pedacito ¿Ya listo? Que me regalan Un pedacito Listo, listo Que me regalan Un pedacito Listo, ahora sí Hasta aquí va bien Compraron No, no va bien Compraron Pizza Pizza Sin la Ahí ya no Sin la Salsa Sin la salsa Muy bien Muy bien Silencio Vamos, Mari Ok ¿Qué entendiste al final? Compraron pizza Sin la salsa Ah Qué lástima ¿Qué era? ¿Qué era, Máquina? ¿Hasta donde se quedó yo? ¿Qué entendió? Compraron pizza Ajá ¿Será que me regalan Un pedacito? Sí, exacto Esa era Esa era Así que Hasta donde No le hizo así No le hizo así Pablo No le hizo así No ¿Será que me regalan Un pedacito? ¿Qué entendió? Ok Continuo Vamos a recuperar Ya está la foto Ya está arriba Ya está la foto Ya hay un montón de saludos Por ejemplo Lisbeth Chavarria Dice Que en Zambito De Cotobrus Nos está viendo Antonieta Lo hay Siga Dice que nos está viendo Vea que Un montón de gente Muchas gracias Gracias por tanto saludo Gracias por tanto cariño Viene la frase De este segundo equipo Luis Alonso Va a abrir Va a abrir Ya para la silla Que me quedo Va a abrir Ok Luis Alonso abre Y ya estamos listos Estamos listos Sí Luis Alonso Solo esta frase A ver que tal le va Lo vamos a ver Que la memorice Que la memorice A ver Te muestro Sí La puedo mostrar ¿Qué dice? Aquí estoy ¿Cuáles son Tus otros Dos deseos? Listo Aquí estoy ¿Ya se la aprendió? ¿Ya se la aprendió? Aquí estoy Le da la bien Aquí estoy ¿Cuáles son Tus otros Dos deseos? A la puña Ok Va Luis Alonso Primera Aquí estoy Aquí estoy ¿Cuáles son Tus otros Dos deseos? ¿Cuáles son Tus otros Dos deseos? Vamos No entendió Nada 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 Aquí Aquí Estoy Estoy ¿Cuáles son Cuáles son Tus dos deseos? Listo Silencio Silencio Lo hice bien Silencio Lo hice bien Lo hice bien Silencio Adelante Muy bien Muy bien Los otros Dos deseos ¿Cuáles son los dos deseos? ¿Cuáles son tus otros dos deseos? Yo dije ¿Por qué Pernic hizo así? Entonces yo hice lo mismo Pero ¿Era tus otros dos? ¿Pernic hizo eso? Señoras y señores No hay ganador No hay ganador No hay ganador Así que no tienen saludos Los que sí voy a saludar Es a los que ya están escribiendo acá Perfecto Que vea Por ejemplo Por ejemplo Le tengo acá Sirlenia Vendaño Que dice que en Turrialba En Colorado Silia Guevara No se está viendo Flor Vázquez Desde Artillo 4 Nela En Alajuela Dice Luis Alonso Es el mejor Y Scats Mi grupo favorito Dice Lucy Durán Dice que desde Poas de Acerrí A la familia Durán Calderón Durán Desde Alajuela En Sabanilla Que siempre nos ve Dice Katie Hall Lizeth Gavóa Desde Puriscal Isabel Cascante Desde San Pedro de Barba Ana Yancy López Desde La Fortura de San Carlos Desde Pérez Celedón No es mi picado Desde Curidabad Desde Dice Saludos a Gavas Que buena camisa Dice Dice Píctor Ramírez Que montón de gente Vamos a seguir leyendo más comentarios Así es Y con esa misma emoción Y con esas mismas ganas Les quiero invitar Porque ya el sábado Este sábado Así como lo escucha Este sábado Ocho de la noche Llega Canal 6 La nueva temporada De La Matraca En la que Misa Hará su debut Con la banda MR De verdad MR Ahora que anda de moda Las bandas Los gruperos Música Y diversión Para toda la familia En esta nueva temporada De La Matraca Sábados 8 de la noche Por Canal 6 Canal 6 Así es Pausa Cortita Pausa Después del corte Espalda al marco Así todo O sea que más tenemos Tepo Viral Que más Este Caraqueando Hoy Hoy hay caraqueando Tenemos challenge también Así que no se vayan Ahora estamos empezando Ahora estamos empezando Ya casi regresamos Con la pollera colorada Con la pollera colorada De aquí Vaya Y allá Paca Que buena está Con la pollera colorada Mira como mueve Mira como baila La pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda Que rica Esa brosa Que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela Perú Ecuador Y Panamá La pollera colorada Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Y como bien lo dijo Pablo Ahí tenemos esa foto ¿Verdad? Bueno ya no la tengo atrás Si la tenía hace un momentito Pero voy a leer algunos Me vacilaron Ahora sí Ahí está Voy a leer algunos comentarios Que tenemos aquí Si nos saluda Jensi López Desde San Carlos Que un gran abrazo Isabel Cascante Dulate Que nunca se pierde el programa Rosa María Bonilla Quiroz también Buenas noches Bendiciones para todos Se les quiere mucho Saludos a Solís Yupi Yupi Que dicha Para Zulay Pargas también Otro saludo Víctor Ramírez Los veo todos los días Bendiciones Este Gerardina Silva Gerardina Sibaja también Zulich Abarría Peña Bueno Hay un montón de gente Ahí saludando Síganos Que vamos a estar Leyendo poco a poco Sus mensajes Y como siempre Muchísimas gracias Por estar acompañándonos En una noche Totalmente en vivo Como la de hoy Y de una vez Vámonos Con Espalda al Marco Ya saben Solo pueden decir Sí o no Sí, correcto Muchísimos Estamos ¿Cómo estamos? Empieza la máquina A ver Pregunte algo Algo bueno Vamos 3, 2, 1 Y Corre tiempo Humano No Humano No Está en la casa Sí Uno se sienta No No Lo está para comer No Artefacto Siga, siga, siga Siga, siga Para verse Siga Mari Para maquillarse Eh, ok ¿Te gusta para maquillarse? Bien Mari Ok, una Siga Mari, siga Una mesita de maquillarse Una coqueta Eh Una brocha Brocha de maquillaje Ahí Ya lo dijo Yo dijo Maquillaje 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 Sí Brocha de maquillaje No, lo dijo muy bien La palabra de maquillaje Eso muy raro Bueno Voy aquí Voy aquí No lo sé No, está muy raro eso Ay, compa Vamos, bien el tiempo Vamos, señor Che Vamos 3, 2, 1 Por ese cantonés Ok Vamos Ok ¿Es el plato del día? No, no ¿Es comida? No ¿Es un estadio? No ¿Es de fútbol? No ¿Está en la casa? No ¿Es un actor? No ¿No tiene vida? Es ropa Es una cosa No Es una persona No No Un animado Sí, la serie No, no Es un personaje Es inerte No, no No, no Es un objeto de la casa No Es Salen medios de comunicación No No Es Entretenimiento Sí Es una película No Es una serie No, no Es una canción No Es un grupo No Un actor Es un Es Tiene que ver con música No Tiene que ver No Un instrumento musical No, no, no 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 Es una Es un cantante No Entretenimiento Sí No, no Un bailarín No 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 Una plataforma Lo usan para cantar Tiempo, tiempo, tiempo La pregunta, muchachos Tiempo, tiempo Vuelta No era solo foot Vuelta, vuelta, vuelta Me voy a surfear mejor Vuelta No, no, no No, no Cali Muñoz Cali Muñoz Casi, casi Surfe Era más bien Nadie lo entendió Es un deporte Usted me dijo que no Sí El que está pensando en la comanda Yo no vi eso Yo no vi eso Muy bien el otro equipo De una vez Vamos Tres, dos, uno Ya está Tiene que ver con fútbol No Es una persona Sí Es una persona Un actor Sí Un actor De ahora De esta época Sí Actúa solo No Es una película Sí Es el actor Es el actor El nombre del actor Sí El nombre del actor de la película Correcto Ok Es grande, musculoso No Pelón Es de acción Es de acción Comedia No No, no No es drama No, no Es de terror Es de acción Es de acción Ahorita en el cine No Es de suspenso No Es vieja la película No Es pelón No De miedo Antiojos No Siga, máquina, siga Es ese gringo Ese norteamericano Estadounidense Sí Ok De Hollywood Muy famoso Sí Macho No ¿Pelo lo que me doy largo así? Sí ¿No hizo una película como de aviones? No 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 hizo una película ¿Película de guerra? Sí Eh ¿Tienes otros verdes? No hizo el programa No hizo arriba de un barco, no Sí ¿Arriba del barco? Sí ¿Que soy yo? Ok Silencio Vamos, vuelta, vuelta Martínez Vuelta Martínez Déjame decir ese Sí No Y tiene que ser ese Sí Leonardo DiCaprio Ah, muy bien Veamos quién es Ay Jack Sparrow Era el nombre del personaje Ah, pero no es el nombre Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Ahora sí Sigue ellos Ok, vamos Vamos Ok 3, 2, 1 Viene Es un actor ¿Una película? Es un fútbol Es una película Es un deporte Es un deporte Está en la casa Está en la casa Es un objeto Es un objeto No Es una comida Sí Es comida Es una fruta No Es para el desayuno No Para el almuerzo No Es de tomar No Es de comer Es frío Es frío Es cariño Se come frío No No es un postre Ok Es desayuno No El almuerzo Sí, puede ser almuerzo Para el café Para el café Para el café y cena Para, eh, para Sí Ok Sí o no, recuerden Pregúntale Sí Tiene harina No Tiene mantequilla Sí Sí, tiene mantequilla Y a veces uno las pide Que sean francesas Se hace con papas Se hace Semana Santa No No Mantequilla Eh Pero es una comida Es una comida Es tipo pan Ya dijo que es una comida No, es una sola cosa Son varias No Sí Ay Dios Ok Ah Y usted está Hace el gato Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Yo voy a decir O está hecho de carne O casado Porque tiene mantequilla Vuelta, vuelta Y tiene mantequilla Sí Vamos Tres Dos Uno ¿Qué es? Elote Bien Casi 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 Pero suave El elote Se hace con esos Bien Ahora es Mari Sí o no Nada más Recuerden las preguntas Vamos Tres Dos Uno Y arrancamos Es una persona No Una mujer No Es una cosa Sí Se usa acá en el programa No En tu casa En el carro En tu casa En la casa Personal 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 Sí Pero se lo pone uno No No Es un accesorio Lo usamos en la cabeza En el cuerpo No Por fuera Un escritorio Un teclado Televisor Es personal Sí Pero lo llevamos todos los días Nosotros no ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para trabajar? Sí Sí Por la noche Algo para Lo ponemos arriba De una mesa Sí Sí Arriba una mesa de luz Mesa de cama De habitación No es un accesorio Sigan, sigan Preguntando No ¿Electrónico? Es pequeño Es pequeño Es pequeño Sí Muy pequeño Sí Muy pequeño ¿Lo dan en la bolsa? Sí ¿Se mete el dinero? ¿Se mete el dinero? Sí No Es para comprar Sí Es eso Sí Tiempo Mari vuelta porfa ¿Qué tiene que ser lo que hiciste? Uf Monedas Monedas ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Trae la moneda que tenemos Trae la moneda Ya estamos hundidos No les quiere decir algo No la pegaron, ¿verdad? Dijeron monedas ¿De qué decir algo? ¿Pasa a pelarla nuestra? ¿Por qué vas a pelar? Voy a pelarla ¿Por qué? La pasada Porque, o sea Palomitas ¿De dónde son? Hechas de maíz Palomitas de maíz ¿De maíz? ¿De dónde viene? Ah, bueno El elote Y nosotros quisimos dar la idea central Perfecto ¿De dónde se saca todo? ¡Mándalo por el escrito! ¡Mándalo por el escrito! ¡Mándalo por el escrito! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Viene! ¡Y aparece! ¿Es plural? No Es singular Es singular ¿Tiene vida? ¿Tiene vida? Sí No es terrícola No Es una persona Es un animal Es una persona No Es una caricatura Sí Es un personaje Es un personaje No, sí Es un personaje Es una faula Un personaje de costar Es una película Sí Es una película Es vieja Es nueva De un superhéroe No Tiene que ver con un árbol Está hecho de un árbol Tiene que ver con Nintendo Y esas cosas Sí Y tiene un hermano No, no, no Ok ¿Es mujer? Sí Ok ¿Es machita? Sí ¿Cómo se llama? La machita La machita Es una princesa No puedo decir nada Es la princesa Ya saben cuál es Es la princesa Sí ¿Cómo se llama? Sí La princesa La del juego Yo sé quién es Y no sé cómo se llama Tiene la canción Piches 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 Ahí está La princesa Pich Bien Piches 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 Ok Vienen con la última de ustedes señores Sí o no Nada más Piches 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 Vamos vamos Es una cosa Es un actor Una persona Humano Es un animal Es un parque nacional Una película Una película Una caricatura No Un dibujo animado Una comida Una serie No Es una persona Es un objeto Es un objeto Es un objeto De la casa De la casa Del carro Del auto No De la oficina No Está aquí en el canal El trabajo No Lo usamos nosotros Ajá Accesorio Los hombres lo usamos Hombre o mujeres Unisex Accesorio Lo usamos en la cabeza No Lo usamos en el El cuerpo Siga Siga Lo usamos en el pie En las manos En los brazos En las manos Es algo que nos juega acá Algo que marca la hora Marca la hora Es un accesorio Es un accesorio Como los que usted tiene rojos Tiene una pulvera Ahí está Ya lo oí La pulsera Es que vamos muy bien Haciendo así cualquiera Está muy fácil Se la pusieron a Chunchi Que tiene todos La mano llena de pulseras Señalaron una moneda Y ahorita una pulsera No lo sé Ok bueno Ahí vienen los reclamos Siguiente Última de ustedes también 3, 2, 1 Plural Es plural No Tiene vida Es singular No Es una persona No Es un jugador No Es un objeto Es un objeto Es un objeto De la casa De oficina De oficina De la casa De estadio Del estadio Tiene que ver con deporte Uno se puede ver Uno se puede ver ahí Se utiliza para un deporte No Es lo que está Se utiliza para vestirse No Se utiliza para comer Está en el baño No Está en la casa Sí En la cuchera No En el cuarto En la pared Se pone No En la casa Sí No es para escribir No, no Se pone en la pared Sí Ok Se puede rayar No Ok Se puede poner Se pueden poner Fotos No Pero entonces Alguien lo dibuja No, no, no No Ok Ah, uno se puede ver ahí No No Más amplio Más amplio Ah, uno lo puede poner Pega Eh, hacia arriba Sí, sí, sí Me dejan Me dejan Me dejan Por favor Me dejan Tírenla Tírenla Una lámpara Bien Excelente Parlante ¿Cómo se pone en la pared? ¿Cómo se pone en la pared? Sí, se puede poner en la pared Sí, se puede poner en la pared Sí, señores Excelente Yo creo que ganó Todos adentro Ok Ménse los marcadores Quiero mandar un saludo Cuatro Quebrado Tengo varios Varias reclamos Cuatro imágenes por equipo Ajá Equipo de Solís Pindas Merlin ¿Cómo le hacía así? Luis Alonso Lamentable Uno Desastre Qué pena Uno Mientras que el equipo de Mari Cabas Conto Martínez Y Chunche Tres Acierto Son los ganadores del duelo De la espalda Al marco Mariela Desde el Rosario de Naranjo Cuidadela Un abrazo Carlos Ortega Jenny Valerín Mariana Castillo Edwin Casanova Caterin Salazar Romeri Cruz Orlando y Karen Allá hasta Cañas Guanacaste A la gente que está escribiendo ahí En la publicación del Facebook Maritza Ramírez Lizeth Montero Yancy López Leila Picado Y Laura González Un besote Pero nada más fea Revíselen 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 En el pantalón A él Lo que él le sacó Lo que él le sacó Lo que él le sacó Me lo acabas de echar Me lo acabas de echar Me lo acabas de echar No, no, no Ustedes saben cómo es salir Me lo acabas de echar En el pantalón Me están incriminando Señores Un saludo cordial para Claudina Castro Que cumple 97 años de edad Y que empezó Conexión Se lo ha seguido Y a Lucía Que quedó de reina En San José De Upala En la escuela Saludos cordiales Y vean lo que me dicen aquí ¿Qué le dicen? Que le manden saludos Allá en Piedras Blancas De Osa A toda la familia De mi buen amigo Leonardo Paniagua Y dice Una canción de Luis Alonso Naranjo Oficial del Festival de Artes Estudiantil Que le preguntamos para que veas Ahorita le preguntamos Y dice que nos están viendo allá en San Ramón Todas las noches Y disfrutándolos aquí en Don Santos Vásquez Y su esposa Un saludo para toda la familia A ellos Y a todos los que nos están escribiendo ¿Sabes? Un montón Ya tenemos más de La última vez que realicé Más de 700 Más de 8 Casi llegando a mil mensajes Más de 870 tengo yo aquí Wow Giovanni Hernández Desde el Puerto Limón Gisela Salas Noemi Picado Este Cruz Sánchez Que lindo Que lindo Oiga Que lindo Y aquí dicen Que en Herradura de Río Alre Pérez de León Mari Cerdas nos está viendo Desde Puerto Limón Barrio Colina En Puerto Limón Víctor Arias Miranda Eli Morales Dice que nos está viendo también Que mañana gana Zapriza Alejandro Coto Venga para acá un momento Ale Cotito Porque esta noche ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ale Coto Una partecita Del Conexión El reto de conexión El Bailongo El Bailongo Ok ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aprenderse una parte Porque está muy complicada Entonces no todos son tan Pro Diestros Entonces una parte ¿Qué tiene que ser? Una partecita ¿Y quién se lo aprende conmigo? Mari 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 es la muestra No se la sabe todavía Y Vindas también Son la muestra Ellos no se la saben Que la van a aprender aquí en vivo El challenge que tenemos en todas las redes sociales Siempre quise hacer esto Bailar Y hacer un ridículo En tele Alonso Alonso Muy fácil Piensen En una cruz Primero hacia la derecha Luego a la izquierda Al frente Y atrás Entonces derecha Dos Izquierda Dos al frente Dos Y atrás Dos Y luego la vueltrita Vuelta Vendas ahí sexy Vuelta 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 Un brinquito para el frente Un brinquito para el frente Aplausos Y señalo Pa Pa Uy Para el otro lado Uy I I I I Eso es lo mío Sí Sí Los pasos básicos Listo Es más Y ahí la pueden ver en las redes sociales Pero con que manden Esa parte Ya la gente participa Hacera ¿A dónde la pueden mandar? 8709-0610 0606 Claro que sí Entonces póngala ahí Curly Para darle Eso es lo tuyo Ahí está Y Vuelta 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 Que bien Ya la aprendí Sacaste esa escoba Vendas Porfa Un poquito de aceite Nada más Para Vendas Un poquito de aceite Ya estábamos listos Muy bien Si Vindas se atrevió, ¿por qué no se atreve usted? El próximo va a ser Daniel Martínez Próximamente, no se lo pierda Muy bien, Daniel Martínez se lo va a aprender Porque se viene, ¿sabe qué? Uno de los que más me gustan a mí El reto de conocimiento de esta noche Del abecedario Martínez y Cotto Contra Luis Alonso Y Jorge Vindas Me ganaste ahí, aquí te voy a ganar Porque traje un gran letrado Uno es un poquito más fácil que el otro Y esto es de suerte ¿Quién decide? El invitado decide uno ¿Uno o dos? ¿Por qué Luisito? Claro, claro el invitado Le tocó el... Es un poquito más difícil No están tan difíciles Estamos preparados para eso Arranquen de una Tres minutos Arrancan de una vez con el uno ¿Cuántos minutos? Dos minutos, dos minutos Ah, dos minutos Dos minutos Ok ¿Listos? A la cuenta de tres Dos Uno Arrancamos con ese abecedario Luis Alonso y Vindas Con la letra Cada uno de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las distintas partes del cuerpo Arterias Con la B Grupo organizado de personas reunido para un trabajo concreto Paso Con la C Ave americana de la familia de los troquílidos Algunas de cuyas especies son extremadamente pequeñas Capaz de mantenerse suspendida en el aire mientras vuela para chupar el néctar de las flores Y de plumaje colorido Con la T Sustancia o producto que limpia químicamente Ditergente Con la E Grupo costarricense creado en 2004 Luis Alonso Naranjo Nelson Segura Scats Con la letra F Lodo glutinoso que se forma generalmente con los sedimentos térreos en los sitios donde hay agua detenida Pango Con la letra G Bebida alcohólica obtenida de semillas y aromatizada con las vallas del enebro Enebro La G Ginebra Con la letra H Es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea Situado en la llanura panónica y tiene fronteras con Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria Su capital y mayor ciudad es Budapest Hungría Con la I Es un poema de género épico que trata el asedio de la ciudad de Troya por los griegos para rescatar a Elena, esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por París, príncipe troyano Con la J Terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales Con la K Fue la capital de Japón, es una ciudad de la isla de Honshu Es famosa por sus numerosos templos budistas clásicos y sus jardines Con la letra L Planta que se cultiva en las huertas, los frijoles, garbanzos y lentejas Con la letra M Con la letra M, creencia en un solo Dios Con la letra M Con la N, festividad cristiana Ya, tiempo ya Navidad Se nos acabó tan rápido Se les fue Fue más rápido yo creo Sí, fue rapidísimo, eran tres minutos, solo le hicieron dos Porque no llegamos ni a la mitad No llegamos ni a la mitad, nos deberían dar un minuto Es que los debían un minuto Entonces vamos con un minuto más Porque son tres Sí, dale Con la letra N N, vamos con la N Con la letra N Festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo Navidad Con la N, contiene la N Dejar algo como garantía de cumplimiento de un compromiso o de la devolución de un préstamo Empeño Con la O, en algunos deportes, cada una de las dificultades que presenta una pista Obstáculo Con la P, fue un narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano Pablo Escobar Con la Q, término que se utiliza para cuantificar la masa de gemas y perlas y también el grado de poder Gilates Con la R, juego que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de pedazos de madera o cartón En cada uno de los cuales hay una parte de la figura Con la R Con la S, figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos literarios Con la T, tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción Tratamiento Tratamiento es Terapia Terapia Es sinónimo Ok Pero la E, la E La E era empeño Ok, es que dice que tenía que comenzar con la letra Ajá, pero la E, es No, no, no Contiene la E Ah, pero la E Ah, ok, listo, listo Bueno, bien, trabajo, solicito Linda, linda, nos la damos Muy bien, tres minutos No se detuvo nunca el crono Es decir, no hubo error Entonces, tres minutos Ustedes sí lo van a tener completo Listo Listo, Cotto y Martínez Arrancamos A la cuenta de 3, 2, 1 Con la letra A Instrumento de hierro formado por una barra De la que salen unos ganchos Que unido a una cadena se lanza al fondo del agua Para sujetar la embarcación Con la B Mover y revolver una sustancia para que se condense o trabe O para que se licue o disuelva Paso Con la C Vasija por lo común redonda y de barro Más ancha que onda Que sirve para guisar y otros usos Paso Con la T Cantante español que alcanzó popularidad tras su participación en el concurso musical Operación Triunfo Emitido por Televisión Española Donde quedó en segundo lugar Era caracterizado por sus rizos rubios y coreografías Con la letra E Utensilio compuesto por un as de ramas flexibles o de filamentos de otro material Sujetos normalmente al extremo de un palo o de un mango largo Que sirve para limpiar el suelo Con la letra F Que tiene disposición para doblarse fácilmente Flexible Con la G Vehículo automóvil provisto de un sistema de elevación o arrastre Destinado a transportar uno o más vehículos Con la H Ministerio responsable de recaudar impuestos Asignar recursos financieros Hacienda Con la letra I País ubicado en Europa Occidental Su territorio se extiende por el sur de Europa Es una de las principales economías mundiales Y destaca en la producción de textil automotriz de vinos y olivas Con la J Adorno de oro, plata o platino Con perlas y piedras preciosas Con o sin ellas Paso Con la letra K Elemento químico perteneciente al grupo de los gases nobles Representado por el símbolo KR Presente en los gases volcánicos Y que se usa en la fabricación de lámparas de fluorescencia Paso Con la letra L Pequeña mancha producida por una acumulación de pigmento en la piel En el rostro u otra parte del cuerpo Lunar Con la letra M Pensar atenta y detenidamente sobre algo Meditar Con la letra N Trasladarse en el agua Ayudándose de los... Con la letra Ñ Contiene la Ñ Dar cierto color a una cosa Teñir Con la letra O Trayectoria curva que describe un cuerpo en su movimiento alrededor de un centro Orbitar Con la letra P Clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo Y que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas Sin nombrarlos No, no Paso Con la letra Q Cada una de las dos mandíbulas de los vertebrados que tienen dientes Fijada Con la letra R Desistir de algún empeño o proyecto Renunciar Con la S Líquido claro y transparente que segregan las glándulas, sudor y paralela Sudor Con la letra T Villano de la película de Marvel, Infinity War Que buscaba todas las quemas del infinito Thanos Con la letra U Caja para depositar las papeletas o números de los Urna Con la letra V En los hoteles, cines, teatros Sala amplia a la entrada del edificio Estaban muy fáciles No puedo creer que no se fuera en pronombre No lo puedo creer No lo puedo creer La verdad sí Señoras y señores A ustedes les tocó el más fácil ¿Verdad? Coto y Martínez Hicieron 16 correctos Me siento orgulloso de haber jugado con vos Vindas Y Luis Alonso Naranjo Y su equipo se pueden acercar Y podrían empezar a revisar Los mensajes que están llegando a la fotografía de conexión Porque hicieron 17 correctos Así que son los ganadores del ABC Yo sabía Yo sabía Fácil de nosotros está por encima Sí, 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 ya teníamos que ganar Saludos muy especiales para Rocío Alvarado Mari Gutiérrez Lisset Montero Y Leila Picabo Yo quiero mandar un saludo a mi hijo Santi Y a mi esposa Pau Yo tengo un saludo especial Pero no traje el papel Pero para Don Gustavo Don Gustavo Un abrazo grande Desde el Laboratorio Farmacéutico Para su esposa Realmente el saludo es para su esposa Por aguantarlo 26 años de casado Muchas gracias Don Gustavo Un abrazo Quiero mandar un saludo muy especial Para Nacho y Cris En Quebradilla Y que viva el Zapri Dice Cris Ramírez También un saludo para Matías y Freddy En Grecia Y saludos también A Lucy que nos está escribiendo Y a Hasta ahí Vean 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 Y Bajajamos Vean Feliz cumpleaños y a Willy el maquillista Mi amor, muchas gracias Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga ¿Sabe a quién quiere saludar? Al ritmo de Scats Yo la vi bailando Scats más de una vez Ginés Rodríguez ¡Qué ritmo que tiene! ¡Qué tiempos aquellos sabritos! ¿Se acuerdan ahí? En la U Qué bueno, qué bueno Bueno, mire, yo me vengo a colar aquí así Rapidísimo para poderles Antojar un poquito de las historias Que tenemos esta noche, que mire, son de Altura Es más, empezando Vamos a llevarlos a la excursión porque regresa Esta sección tan linda Que nos lleva a conocer tantos lugares Tan hermosos, apenas para que uno Se antoje a salir, cambiar la rutina E ir a respirar un poquito de aire fresco Y nuestro compañero William Bonilla Que retoma la excursión, nos va a llevar A las montañas de Heredia, un lugar Hermoso, se llama Monte Campana ¡Ay, Dios mío! Bueno, a veces hay en la excursión, ¿verdad? Es como que el chofer mete el pedal Pero a veces no todo sale como Como uno lo planeó Pero de que la aventura se vive Eso sí que está garantizado Quienes le hicieron compañía A nuestro compañero William Bonilla Esta noche para ir a disfrutar De este lugar hermoso Bien arriba de Heredia Bueno, pues vamos a ir a conocerlo Más adelante No se vayan a perder el regreso de la excursión Y también queremos hacer que usted vuele Sí, que usted vuele Pero vamos a ver Bueno, sí, una forma de volar Es a través de un avión, ¿verdad? Usted se monta en un transporte aéreo Una avioneta y alza vuelo Pero también hay otras formas Como por ejemplo con un buen platillo Probando una delicia Una buena cuchara Que haga que uno se eleve Pero con esos sabores Que deleitan el paladar Así que nuestra compañera Mayraní Es la encargada De hacernos volar Para que usted también se deleite Con buenos sabores Y con buenas historias Así que en cuestión de minutos Les esperamos En Informemos ¿Sabe con qué venimos después del corte, Ginés? A ver, cuénteme Al que usted no ha querido venir todavía Pero la vamos a convocar Para la próxima semana ¿Sabe cuál? Díganlo de una Tenemos hoy No Apoyo Oh, karaokeando Después del corte Vamos a karaokear Así que ya volvemos No se lo No se despegue No se despegue Ya, ya, ya Regresamos Despacito, por favor Que me conoces Sabrías decir Que esta mirada en mi rostro No puede mentir Te quiero interrumpir Se viene el cara boqueando Y como nos quedan 10 minutos de programa Vamos a iniciar de una vez Son individuales Así que ustedes deciden El equipo de Merlin Luis Alonso Vindas Podemos conocerlas La canción va ¿Cuál es la primera? La primera se llama Vivir lo nuestro Ok, pero esta es Ok ¿Quién la canta? Es uno Es individual Ah, ok, bueno, ahí la canto yo Pero una es más en coro Coro Sí, coro Hacemos coro Yo hago segunda Esa es de dúo Entonces Entre Luis Alonso Es de dúo entre Luis y... Ajá Pero si usan a Luis Alonso Ya no pueden cantar otra más Ah, bueno, no, no Mejor que el cante una más ¿Cómo se llama? Esta es vivir lo nuestro ¿Esta es en dúo? Sí Sí, pero si usan a Luis Alonso No podría cantar otra ¿Y si yo hago falsete? ¿Y si usas Solís? ¿Pero cuál es la? Sí puede cantar Ah, no Ah, bueno, entonces me toca Yo voy a hacer falsete Sí, vamos Hago falsete Bueno, vinda, sí ¿Cuáles son las canciones? Vivir lo nuestro Viene tres, dos, dos No sé ni cuáles No sé ni cuáles Y volar, volar Es tan lejos Donde nadie nos escucha El pensamiento Volar, volar Sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Soy Mickey Mouse Y vivir, vivir Lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar Despiertos En un mundo sin razas Colores y lamentos Sin nadie que se oponga Sin que tú y yo Nos amemos Yo lo que no entiendo Es por qué Giovanni Por qué Vintas Y su voz de mujer Si es el que cantaba No, él era el de hombre Por eso No quería gastar Ni voz Para cuando me tocara No, es que era la única canción ¿Qué querías hacer Vintas? De verdad, contanos ¿Qué querías hacer? No entendimos No soy bien Y ese falsete Fatal Cero puntos ahí Siguiente Viene el duelo Se llama el duelo ¿Quién la canta el duelo? Con Cotto la vamos a cantar No, es de uno solo Es de dos Ok, Cotto y La ley La ley Cotto y Gabas Si dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Ciertamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No, no sufres Ni el hum Le salió bonito Ligares Quiero decir algo No robemos el protagonismo Lo mío estuvo feo Lo mío estuvo feo Pero yo estaba siendo feo ellos estaban en serio cantando según ellos bien que cosa más horrible mariposa traicionera y nosotros alonso o solís quien la canta 0 puntos mariposa traicionera que la canta es muy buena la interpretación ok solís ahí está hay mariposa de amor mi mariposa de amor ya no regreso contigo hay mariposa de amor mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti vuela amor vuela dolor y no regreses a su lado ya vete de flor en flor seduciendo a los pistilos y vuela cerca del sol pa' que sientas lo que es dolor bravo bravo excelente como se ha tardado el cantonés felicidades cante guay que el chef daniel muy bien solís cinco puntos para solís muy bien tu cárcel quien la canta tu cárcel es de marco antonio solís gabas y coto chao ya ustedes cantaron mariposa 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 y dedica marco antonio solís quiero llorar y me destroza que estés así y más que ahora me quedo sin fin Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez sin mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Adiós! Medio olvidando de eso que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cartel y nunca saldrá ¡Leno Stor! Dos puntitos Por interpretación nada más Impresionante Nunca es suficiente Pero esta es de mujer, ¿verdad? No es por ahuevarlo a Mari, pero sigue Luis Alonso Naranjo ¿Cuál es esa? Esta es de mujer, ¿verdad? Es de Los Ángeles Azules con... Natalia Lafourcade Páquina de la del barrio Ok ¿Listo? ¡Qué torta! Jugando a enamorar Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Bodea hombre Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Siempre haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Vétele un poquito más, ¿eh? Porque siempre quiero más de ti Hay que reconocer Era canción de mujer Y la interpretó Linares, ¿cuánto? Veinticinco Un cinco le pondría yo una vez Muy bien Para mí un cuatro Pero cinco de cuánto? Cinco por la otra mujer Y cinco por la otra Sí, yo creo que Lo más que han dado son cinco puntos Doy cinco más Déjale, diez, diez, diez Ok Simplemente, amigos O Chuncho Martínez Sí, vamos a presentar a Mauricio Montero A ver Martínez no ha hecho nada hoy Abre, abre, dígame Abre, dígame Porque yo no lo entiendo Ahí es que nos llamamos Gente es fácil Amigos simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien amada la noche Sufre un adiós Cuánto daría por gritarme nuestro amor Decirles que hace tanto esfuerzo Nos amamos sin control Que jamás está abrazado Con ganas de seguir amándonos Pero en realidad Afecta nuestro amor Vaya manera Vaya manera Vaya manera Chunche Y Martínez Por fin lo escuchamos cantar Pero no hay mucho que decir Luis Alonso Naranjo Alonso Solís Merlin Villarreal Con una lamentable actuación de vindas Eso sí Pero Horrible Horrible Sin duda alguna Son los grandes ganadores Del Karaokeando Y quien había visto alguna vez A Luis Alonso Cantareza Nunca en su vida Nunca en su vida ¿Verdad? ¿Cómo? Cinco extras Solo por Por la cumbia El paciente Sí Bueno muchas gracias a todos Muchas gracias Ganaron por mí Hoy No Luis Alonso Muchas gracias por haber venido esta noche Esperamos que la haya pasado bien Disfrutando Todos los proyectos que vienen Demasiado divertido Muchísimas gracias por la invitación Estar atento a las redes sociales También de Scats Porque vienen sorpresas Y vendrá un día Scats Ya a hacernos un reto Como grupo Invítenos Nosotros somos más apuntados Que un recado Ya llegaron los frescos Ahí Llegaron los frescos Gracias Ya llegaron los frescos Gracias A Solís Claro Café de to Café de to Café de to Café de to Y gracias a ustedes Por habernos acompañado esta noche Capucheno Nos vemos mañana Un programa especial Mañana jueves Así es Y el viernes regresamos con toda la alegría para cerrar la semana Ginés Rodríguez Y Charlene ¡Presente! 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 ¡Qué lindo que cantan! ¿Verdad? ¡Gracias! 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 No sé de pronto Tener ahí potencian En ese torrento Gracias Charlene Gracias Gracias Yo creo que Queremos hacer una prueba también De campo Para ver si nos contratan también Conexión ¿Qué les dice? Sí Sí Bienvenidos Usted tiene las puertas abiertas ¡Claro! Oiga que dice que la contratamos En conexión A Charlene Parece Rafa Pérez ya Parece Rafa Pérez Quiere estar en tu lado ¡Buenos noches! Chao Chao Chao